Hola hola saluditos y bendiciones a todos donde quiera que se encuentren hoy nos encontramos acá con otro video más andamos haciendo el trabajo que es abonar la milpa esta milpa que ven acá tiene 39 días que se sembró y bueno ya toca que abonar porque ya a los 45 días empieza a reventar se le llama cuando empieza a florear entonces ahorita es donde está en su plena etapa de echarle abono y aquí les voy a mostrar cómo andamos trabajando creyendo camina también y por aquí contratamos nueva camarógrafo este abono tiene que quedar bien en el asiento de la planta para que haga un buen efecto pero si salgo bien ahí o sale bueno y ahí poco a poco les vamos a ir mostrando más adelante ya cuando sea el trabajo de la dobla de la tapizca de la desgranada ahí les vamos a ir mostrando paso por paso primeramente dios miren después de este trabajo uno amanece adolorido lo que son las canillas de tanto andar uno agachado porque si uno la deja caer desde arriba se riega mucho y lo que interesa es que quede hecho un montoncito bueno hoy como bien saben verdad que no puedo andar trabajando mucho solo viene para poder hacerles este vídeo estudiando la gota gorda estudiando la gota gorda estudiando la gota gorda y ya cargo poquito aquí bueno traje poquito porque igual solo vengo a hacer un par de surcos y ya y miren cuando ya la milpa está a esta altura y se abona la primera abonada es bonito porque la milpa está más pequeñita pero ya cuando está así ya se moja todo uno cuando viene a abonar y ya estáis 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 ya Y así es como realizamos estos trabajos de campo, a veces no son tan fáciles como se ven, pero ustedes saben que las personas de campo aquí son los trabajos que hacemos. Aunque sean cansaditos los trabajos, pero hay que hacerlos, porque no queda de otro. Y ahí viene Cami todavía, ella viene con el siguiente surco. Dos, tres, ¿verdad Cami? Dos. ¿Y qué te parece la abonada? ¿Cansada? Y ahí hago ejercicio. Anda sudando la gota gorda la Cami. Sí. Sí, me va a pasar hasta el otro. Pero te tienes que dar cuenta desde dónde viene el surco que ella trae, porque nosotros vamos aquí como a mediación y de allá para allá lo traen otras personas, entonces nosotros vamos con Cami de aquí hacia allá. Sí. Pues no es mucha la milpa, es poquita, pero agarramos así para avanzar un poco más. Y miren qué bonito cómo se ve todo verde. Bueno, ahora ya empecé a grabar yo porque ya llegué a donde iba a llegar. Cami solo va a terminar ese también y nos vamos porque hay que ir a preparar el almuerzo a casita. Si no nos entra la tarde, si no nos entra la tarde y ya no vamos a estar con el almuerzo a tiempo. Y más del apetito que baja después de uno que trabaja un poquito, le bajo un apetito bárbaro. Bueno, mi gente bonita, acá llegamos con este video, esperamos les guste, nos sigan apoyando. Quien guste compartir, que compartan nuestros videos, él estará bien agradecido. Y que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.